hola que tal bienvenidos un día más al canal de mamá canaria hoy venimos con un reto hemos sido nominados por araceli del canal familia happy blog que nos nominaron al reto de los limones el reto consiste en comerte un limón o un trozo de limón o dos trozos de limones sin hacer muecas nosotros no vamos a nominar porque no tenemos a nadie así a quien nominar pero bueno como hemos sido nominados venimos a hacer el reto y todo aquel valiente que se atreva a hacerlo pues bienvenido sea que dice mi mujer que tiene muchas suscriptoras que podría nominar pero que como no salen sus maridos que no sabe si nominarla entonces para no poner a nadie en un compromiso quien quiera hacer lo que lo haga y que cuelgue el vídeo que nosotros lo vemos encantado y nos reímos como vaya reír vosotros bueno pues eso que antes de empezar ahí tenéis un limón cortado y pegado un y medio antes de empezar lo típico si os gusta el vídeo pues ya sabéis suscribiros darle al like comentar aquí debajo y nada y que vamos al lío quien empieza venga yo elígemelo tú el que tú quieras el más grande un cachito de limón está bueno la verdad que está muy bueno ahora me toca a mí vamos a flipar vamos a este espectáculo encima está frío que no me gustan las cosas frías vamos a ver vamos a empezar el más chiquitito vamos a coger ahí que valiente se la ha sacado entera venga sigue ya no el te hace muaca yo lo saboreo la boca quedan dos yo me he comido dos me queda ella este estaba más angio que el otro los otros estaba más angio que el otro este es un chiquitito ah 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 sé que lo vas a estar viendo y vas a estar diciendo no es mentira me quedé extrañado me ha metido el aire aquí el tío me estoy riyendo porque está la niña por otro sitio que no la vaya a ver qué rico mami ay perdón qué asco y lo que caló vale ya está no lo dejamos aquí no me falta este trozo y te vas a meter la boca me falta este trozo para dejar el plato listo le he enseñado la servilleta te cobran la servilleta nueva cariño le dice un vino me ha hecho llorar el limón me ha hecho llorar a ella qué rico es tal es que nos va a tocarlo de la lengua está está bueno tú mételo en la boca venga ahí está muy bueno ay ya 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 Seguro ha ganado ya el reto, ¿a que sí? Por lo gracioso que hasta lo ha ganado Pero te lo que hace un trozo Ay, qué calor Venga, venga, ahí Mantígalo, venga Venga, sí, sí, la semillita No, 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 ahí está Ahí viene la rescatadora Uy, Leda ¿Qué? No sé ni la marca que es Bueno, Foxy Bueno Hasta aquí la ganadora del reto Bueno, decimos Decimos que antes de hacer esto Yo me he comido medio limón comiendo Porque hemos comido pescado, le he echado pescado Le he echado una rolajita a la Coca-Cola Me encanta porque yo a la Coca-Cola Lo pelo así como está este Y lo he hecho en la Coca-Cola Y al final de la Coca-Cola me lo como Y mi hija va y dice Dice, mira, papi Dice, mira, ha cogido dos mitas de Dos gajos de limón Y se lo ha comido No ha hecho ni una sola mueca Ni una sola Así que ya está Solamente quería decir eso También porque la niña Aunque no salgan imágenes Por lo menos que también veáis Que ella también ha colaborado a su manera Y le ha salido genial Para mí la ganadora es ella Bueno Ella no La niña Espero que hayáis pasado un reto entretenido con nosotros Que os hayáis reído con mis caras Y nada Y que hasta aquí este reto Que hará ser el reto cumplido Muchos besos a todos Siempre lo digo Desde el primero hasta el último Por estar ahí Por apoyarnos Y por vuestros comentarios Que muchas gracias Y nada Y que hasta el próximo vídeo Os queremos mucho Muchos besitos para todos Y a toda mi gente Guapos Gracias por estar ahí Apoyando a mi mujer Y diciendo cosas bonitas Os queremos Y a la familia del Manolillo también Muchos besos A toda Córdoba Adiós guapos Adiós Dale